La Subsecretaría del Interior instalará una nueva política de seguridad pública relacionada a los menores de edad que participen y sean condenados por dañar propiedad pública. En este sentido, serán los padres que les respondan civilmente por los prejuicios generados por sus hijos. Sobre este tema, el Subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, señaló que esto va dirigido a quien cause daño a la infraestructura o equipamiento público, es decir, adquiridos y financiados con fondos de todos los chilenos y chilenas. Subsecretario del Interior